Barbie, dime, ¿por qué dices que te sientes extraño? Ay, doctor, doctor psicólogo, lo que pasa, lo que pasa... ¿Qué es lo que sientes? Lo que pasa es que... es que es muy difícil de decir porque yo... Dime qué es lo que escondes, Barbie, dímelo, dímelo. Yo soy una Barbie con superpoderes. Yo puedo volar. Tengo superfuerza. ¡Estúpida! Me quitaste a mi novio. Yo no te quité a tu novio, ni siquiera te conozco. ¡Estúpida! ¿Cómo le dices eso? ¿Cómo me lo quitaste? ¡No te lo quité! ¡Eres una estúpida! ¡Estúpida! Me quitaste a mi novio. Me llevaré tu cabeza. ¡Súper cifrinería! ¡Hola, amigas Barbies! O sea, niña, te viste súper mal. ¡Me viste súper mal! ¡Gracias a todos por ver el video! ¡Súper cifrinería! ¡Súper cifrinería!